Los deportistas querétanos siguen teniendo actividad buscando su pase a los Juegos Nacionales 2024 en Jalisco. Los equipos de voleibol participan en el macro regional. También los atletas de karate do ven acción en el macro regional, esto en Tepic, Nayarit. El objetivo, lograr su pase. Los Juegos Nacionales inician este 6 de mayo y Jalisco es la sede principal con 34 disciplinas. ¡Deportes RTQ!